Esta canción va dedicada a todos los que ya no están A toda esa gente que ya nunca podrán reunirse con sus seres queridos Que siempre los buscarán recorriendo hospitales y preguntándose ¿Qué harán? Ese fuego asesino con cómplices adentro Llevaron tantas vidas en un solo aumento Por puertas cerradas, cenizas en el viento Centenares de familias llorando a sus muertos Comisión de auxilio, salvar el dinero La gente dijo no, están las vidas primero Bomberos, policías, voluntarios pusieron el valor y el coraje Todo eso lo dieron, pero hoy mi pueblo llora toda una tragedia más Algunos hasta gritan, Dios, ¿en dónde estás? Pero él está contigo, no lo dudes más A toda esa gente que descansa en paz Para los que ya no están, memoria al resto en paz Bendición, bellos recuerdos, oraciones y condolencias Familiares de los nuestros y amigos de antes El dolor se apodera, la partida de un aliado Más cercano que nos deja con el llanto alargado Aunque corta es la vida, hay que saber contenerme Pero después en un momento dado veía gente que al ciudad Y se me dio a mis esperanzas Una vida fundamental, vale más que una fortuna Sin duda alguna, por culpa de uno No puede ser que ya nos arrebataron Lo mejor, vestimos de luz Paraguay está en duelo No hay nieto ni abuelo que me pueda contener Culpables, sentenciables, paguen por la causa evidente de la gente